Una reunión que fue convocada por el ingeniero Luis Basterra a través de la Dirección Nacional de Emergencias Agropecuarias en el cual en el ámbito de esta comisión se analizaron las presentaciones de tres provincias la emergencia de Santa Cruz que fue por Nevadas, la emergencia de la provincia de Córdoba que fue una emergencia por incendios y el caso de nuestra provincia de Formosa que es una presentación que se hizo del decreto 183 barra 20 del gobernador que firmó la semana pasada en el cual se declaró el estado de emergencia agropecuaria para la agricultura, para la ganadería y para el sector apícola de nuestra provincia en todo el territorio de la provincia. Entonces esto fue presentado, elevamos los informes al gobierno nacional en esta semana y bueno, hoy se llevó adelante esta importante reunión con presencia de los representantes de las provincias más el Servicio Meteorológico Nacional, el Banco Nación, la AFIP, organizaciones nacionales como ser Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina y otras para lo cual, bueno, nuestro decreto y nuestras presentaciones fueron aprobados sin objeciones es una noticia muy importante porque de la forma que fue presentado el decreto del gobernador con el espacio, es decir, todo el territorio de la provincia, con las actividades agrícola, ganadera y apícola, agrícola para los cultivos de maíz y cucurbitáceas de segunda siembra y para el caso de la ganadería y apicultura, fue aprobado en su totalidad de la forma que presentó la provincia de Formosa. Esto nos habilita a que en los próximos días el Ministro de Agricultura, ganadería y pesca de la Nación, el ingeniero Basterra, pueda homologar la emergencia de Formosa. Es decir, ese es el próximo paso a nivel nacional de la cual nosotros a partir de ese momento vamos a emitir los certificados de emergencia agropecuaria a los productores afectados y, bueno, gestionar los beneficios que están establecidos en la Ley 26.509 que es la Ley Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios. ¿Sorprende la celeridad? ¿Este es el tiempo habitual? ¿Pasó lo mismo con la emergencia anterior? No, no, no. Esto es una de las pocas veces que pasa en estos últimos años de que se atienda de esa forma a la presentación de una provincia. Yo te decía, el decreto de nuestro gobernador tiene fecha 2 de septiembre. Hoy, 8 de septiembre, ya está reunida la Comisión de Emergencia y fue aprobada la presentación de la provincia de Formosa. Es una oportunidad enorme, un desafío importante para nosotros de que se haga de esta forma con tanta celeridad y, bueno, la importancia de poder gestionar recursos establecidos en la ley que se nos ha negado en los últimos 4 años anteriores y que a partir de este momento seguramente esos recursos y esas políticas que están establecidas en esta ley puedan bajar a los productores formoseños. Gracias. 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 Gracias.